Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Speed Chess Championship. Estamos en la gran final, se jugó en la noche de ayer y bueno, pues no hubo color. Un jugador, Hikaru Nakamura, volvió a ganar el campeonato por cuarta vez consecutiva y coincide además que, bueno, fue en estas últimas ya cuatro ediciones, y coincide que en el 2018, 2019 y ahora en el 2021 se ha enfrentado siempre a Wesley Shou y le ha ganado las tres ocasiones. Por lo tanto, Nakamura a su nivel espectacular, aunque si recordáis las pasó un poquito canutas en la semifinal contra Dean Niren y tuvo que ganar pues en el Armageddon una última partida que se jugaron el todo por el todo para el paseo a esta final. En la descripción del vídeo tenéis información sobre dicho evento para que veáis los tiempos y los bloques en los que jugaban diferentes partidas a ritmo, siempre Blitz y Bala y esta partida corresponde al primer bloque, 5 minutos más un segundo, ya en el tablero por parte de Wesley Shou E4 a lo que Nakamura responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española y en esta ocasión se juega la berlinesa con caballo F6. Tengo teoría en el canal sobre la berlinesa, os lo dejaré también en la descripción del vídeo, es muy interesante y aunque, bueno, tiene líneas muy tablifras, esto no va a ocurrir en esta partida y el desenlace es espectacular simplemente. De momento hay ataques sobre el peón de E4, se pueden enrocar las blancas, hay varios movimientos, lo explico bien en ese vídeo, pero aquí se juega D3 que de alguna manera pues está cogiendo bastante fuerza o esta es la continuación que está imponiéndose en estos días quizás en la élite, ¿no? Tras estas jugadas, alfil C5 con cierta presión sobre el punto de F2 y tras estos movimientos C3. Una jugada que vale de alguna manera para bastantes cosas. Por un lado puede venir un B4 ganando espacio en el flanco de dama, tocando al alfil, también controla casillas como D4, B4 para algún salto del caballo y además acompaña también a un D4 en algún momento con alguna ruptura central. También ha liberado la casilla de C2 ya que, si recordáis, la defensa Morphe jugando a 6 que podría venir más adelante, pues el alfil se suele retirar a A4 y tras un B5 con nuevo ataque sobre el alfil, este podría venir a B3 o directamente a C2, manteniéndose bastante activo el alfil español sobre alguna de estas diagonales siempre mirando al enroque enemigo ya que, bueno, pues las piezas negras en la mayoría de los casos suelen enrocar hacia ese lado. De momento Nakamura, tras estas jugadas, juega directamente D5 y tras E por D5, dama por D5. Se activa la dama, alfil C4, atacando a la dama, esta se retira a D6, dama E2 y tras estas jugadas alfil E6. Las piezas negras cuentan con un poquito más de desarrollo. Es ahora cuando Wesley Shaw juega directamente B4, el alfil se retira a B6 y aquí viene la imprecisión o el error de la partida que aprovecha perfectamente Nakamura. En esta posición las blancas quizás deberían haber jugado un enroque en corto, caballo BD2, siguiendo con el desarrollo para traer quizás el caballo en algún momento a E4 y, bueno, pues tocar a la dama, ganando algún tiempo. Pero aquí Wesley Shaw hace una jugada que, bueno, tampoco parece muy mal a priori, ya que es alfil A3, desarrolla pieza, la tiene defendida con el caballo de B1 y en algún momento, pues se puede jugar B5 con ataques sobre el caballo y además hay ataques sobre la dama. Por lo tanto, por lo que vamos a ver, no funciona sobre todo por el movimiento que hace Nakamura, ya que solo hay una jugada para mantener esa ventaja en esta posición y es E4. El tema es que, bueno, por un lado se libera la casilla de E5 tras este movimiento y algo hay que hacer al respecto, ¿no? El caballo de F3 está atacado. Si aquí, por ejemplo, las blancas juegan ahora este B5 con ataque sobre la dama, no funcionaría, ya que tras peón por, si ataca la dama en E2, se puede capturar incluso con peón para mantener cierta tensión en el centro. El alfil de E6 está clavado, pero realmente las negras salvan todo con alfil C5. Hay doble ataque sobre el alfil de A3 y si peón por en C6, alfil por A3 y las piezas negras cuentan con bastante ventaja, ¿no? Cuentan con pieza de más, una estructura tocada en el flanco de rey, por lo tanto, esto no ocurre. Y tras E4, Wesley Shaw juega D por E4 ganando un peón, pero ahora empiezan poco a poco sus problemas. De momento alfil por C4, dama por y tras en roque en largo, hay temas de mate en D1 si las blancas no hacen nada para remediarlo. Wesley Shaw se enroca en corto, caballo E5 con ataque sobre la dama. Aquí la dama se retira E2 si pretendemos hacer una captura que podría ser posible. Tras dama por E5, bueno, pues como vemos está localizado el problema para las piezas blancas en este rinconcito. En el flanco de dama, el alfil pues no tiene movimientos, el caballo en esta posición a ver dónde se desarrolla. De momento está controlada la casilla de D2 por la torre. Si se juega un dama E2, la línea podría continuar con caballo por E4. También la dama podría capturar y bueno, pues nuevamente este caballo queda sin desarrollarse y los problemas siguen ahí. Que está la posición bastante atascada para las piezas blancas. Como decimos, por lo tanto, esta captura en E5 no ocurre y aquí lo que se juega es directamente dama E2. No obstante, llegamos más o menos a esa posición que hemos comentado ya que tras caballo por F3 jaque y dama por F3, dama E5. Movimiento muy bueno por parte de Nakamura. Doble ataque al peón de E4, pero se está clavando al peón de C3. Por lo tanto, no se puede jugar C4 para llevar el caballo a C3 y empezar a mover estas piezas en el flanco de dama. Y el atasco pues sigue ahí, ¿no? En que el caballo no puede desarrollarse a D2. Tras estos movimientos, Wesley Shaw decide traer su alfil a C1. Caballo por E4 recuperando el peón perdido y nuevamente problemas para Wesley Shaw, sobre todo desarrollando su caballo que no puede venir a D2. Hay dos piezas negras defendiendo la posición y llevar el caballo a C3 pues quizás no es el mejor de los movimientos. Aquí también podrían las piezas negras haber elegido y capturar con la dama. Y si dama por E4, caballo por E4 y nuevamente las negras pues siguen con cierta ventaja. Se puede jugar una A4 para A5, pero aquí se responde con una A5 directamente, bueno, pues dando una casilla al alfil. Y bueno, realmente no están ganando mucho. Las piezas blancas va a venir rápidamente un torre E8, controlando completamente toda la posición y la partida está perdida. Se opta, no obstante, por parte de Nakamura en jugar caballo por E4. También como vemos, caballo y alfil con cierta presión sobre el punto de F2. Y tras estos movimientos, alfil E3. Al menos Wesley Shaw empieza a mover las piezas en el flanco de dama. El alfil ya no tiene tanta fuerza, pero le surge otro problema al gran movimiento de Nakamura. Ya que va dando mazazos en cada jugada. Torre de E3, un movimiento brutal, ya que clava al alfil de E3. Entonces, pueden doblarse torres en algún momento y bueno, pues la posición en doble ataque al punto de C3, bueno, pues con los mismos problemas, ¿no? Tras estas jugadas, ¿qué pueden hacer las blancas? Si, por ejemplo, se piensa en capturar en F7, aquí podría venir torre por E3 y si peón por caballo G3 es un bombazo. Ya que por un lado, pues está atacando a la torre, ganar la calidad. Y si H por G3, siguiendo una de las líneas, dama por E3 con jaque. Si el rey se retira H2 o H1, habría mate, pues en las siguientes jugadas. Y en caso de colocar la dama en F2 a este movimiento, por seguir otra línea, pues existe esta captura en G3 muy bonita, ¿no? La dama está clavada por la acción del alfil y cae en la próxima jugada, ¿no? Bueno, esto no ocurre, como decimos, se juega dama E2, al menos Wesley Shaw retira a la dama de la clavada sobre el alfil de E3, pero tras este movimiento brillante de sacrificio de Nakamura, pues decide abandonar finalmente Wesley Shaw y es caballo por F2. No hay nada que hacer, ya que la dama vuelve a estar clavada si este alfil se mueve en E3. Y en caso de capturar la torre en D3, pues el caballo recapturaría salvándose además la pieza. Podríamos pensar en capturar con la torre, quizás en F2, dama por E3 y si dama por el alfil puede recapturar o primero existe este bombazo que es torre de 1 jaque. Si te defiendes con la dama la pierdes y si te defiendes con la torre ahora capturas la dama en E3, el rey está obligado a retirarse y mate con la torre en F1, siendo una jugada, bueno, pues maravillosa, ¿no? Y en caso de capturar con la dama, pues alfil por E3 directamente y bueno, pues las blancas están perdidas, se haga lo que se haga. Brutal Nakamura, enhorabuena y vemos alguna partida más de este interesantísima final que tuvieron en la noche de ayer. Un saludo y hablamos. Chao. Un saludo y hablamos.